Mire, le confieso que en estos 15 años nunca lo vi al contador Astori tan fuera de sí. Irreconocible. Creo que la dirigencia del Frente Amplio ha pasado al modo agravio sin ningún límite. Y esto no es una excepción. Yo creo que la arrogancia es una muy mala consejera para interpretar la realidad. Que si uno se abraza a sus errores, ahí sí está dañando de manera concreta a gente de carne y hueso, especialmente a la más débil. Así que déjeme tomarlo como producto de la desesperación. A veces en la desesperación todos hacemos cosas de las que nos arrepentimos.